más información en nuestro noticiero de las cinco de la tarde. Y por cierto, mucho cuidado hoy al manejar, ya que las carreteras podrían estar mojadas. Exactamente. Para esta noche y sobre todo para mañana, las primeras horas de la mañana estaremos vigilando esta tarde. Recuerde, mi compañero Orlando Peña estará con ustedes en las ediciones de la tarde. Muchísimas gracias, Valeria, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Yo soy Francesca Castillo. Es un placer informarles. Nos vemos a las cinco. Buenas tardes. Gracias.